Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Jesús Alonso y en el siguiente tutorial vamos a aprender cómo migrar una cuenta de Classroom a otra. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, pues supongamos que estamos como personal interino en un centro educativo con una cuenta de un dominio de G Suite y nos dan de baja y nos van a desplazar a otro centro. Bueno, pues es bastante útil guardar las actividades y las tareas que hemos ido creando en un centro educativo para ahora llevárnoslo al nuevo, ¿vale? Bueno, pues para ello a través de Google vamos a escribir en el buscador Classroom Migrator. En la primera dirección que tenemos, clicamos y la aplicación es súper sencilla. Lo primero que nos van a preguntar es que accedamos con la cuenta que queremos migrar, ¿vale? Bueno, pues esta entraría. Voy a elegir la cuenta que quiero migrar, es decir, la del colegio que he dejado o que voy a dejar. Vale, aquí me detecta la cuenta y me dice que en esta cuenta del colegio en el que he estado ahora, pues tengo esta asignatura creada ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues la selecciono. Seleccionaría todas las clases que quiero emigrar con sus correspondientes actividades y tareas creadas. Le doy a continuar. Aquí me va a decir, me va a hacer un pequeño resumen de las cosas que tengo en esa cuenta de Classroom. Pues tengo cuatro tareas asignadas, por ejemplo. Ahora lo único que tengo que hacer es clicar en continuar. Y más abajo me va a decir que elija la cuenta a la que quiero migrar toda esa información. Venga, pues voy a entrar. Y voy a elegir otra cuenta. Voy a elegir esta cuenta, que es la cuenta, la del nuevo centro, en la que acabo de incorporarme. Bien, acepto. Le doy a permitir. Y lo único que tengo que hacer, como veis, es súper sencilla la interfaz, crear el migrate classes. Entonces, clico aquí. Tardará unos minutos, dependiendo de la cantidad de tareas asignadas, de la cantidad de información que tengamos en las clases que queremos migrar. Y en las clases que queremos migrar, pues esperaremos un poquito. Abajo tenemos la barra de progreso, como veis. Cuando llegue hasta la parte final, bueno, pues no aparecerá el mensaje de migración completa. Bueno, pues vamos a entrar ahora a nuestro Classroom para verificarlo. Venga, esta era la clase antigua, la del colegio, con la cuenta antigua. Y ahora voy a entrar a mi nueva clase, a mi nuevo centro, que es esta cuenta de aquí. A ver si se ha migrado la clase de matemáticas de quinto. Como veis, aquí tengo la migración. Matemáticas de quinto sería la que hemos migrado a nuevo colegio. Simplemente daría en aceptar y tendríamos las diferentes tareas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un consentimiento. He leído y entiendo el aviso. Le clico en continuar. Y como veis, ahora deben estar aquí en trabajo de clase las diferentes tareas que puse en el otro colegio. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os sea de utilidad y que la saquéis partido. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!